En tu cuarto está el aroma Y en las fotos el sonido de tu voz La prueba real de que el corazón No miente y se pase alrededor Con el verde de las plantas se vistió Y al llegar la primavera se marchó Por otro color que fuera la luz Un cáliz, aliento celestial Cuántas veces distraídos Se nos cruza en el camino Una explicación Pero estamos apurados Simulando la manera De encontrar la paz Yo no escribo esto para Dios Discutir Es tan solo una manera de contar La prueba real De que el corazón Se inquieta Y habla sin parar El secreto que se esconde en la oración La nobleza que te da la dignidad Son para entregar Son para entregar Para compartir De encontrar la paz De encontrar la paz Cuántas veces distraídos Cuántas veces distraídos Se nos cruza en el camino Una explicación Una explicación Pero estamos apurados Simulando la manera De encontrar la paz Pero estamos apurados Simulando la manera De encontrar la paz Ir un nariz De encontrar la paz De encontrar la paz De encontrar la paz De encontrar la paz Gracias.